Esta visita de nuestro compañero presidente estaba en un debe. Nosotros estuvimos inaugurando 7 viviendas el año pasado de Plan Juntos. Vino a ser un recorrido de obra, no vino a ser una inauguración. El perfil de esta gente son 27 viviendas que vamos a inaugurar. Están realmente en situación de pobrezas. Nosotros aquí tenemos un convenio firmado, un marco convenio firmado con la Intendencia de Salto, en la cual la Intendencia se ocupa de darnos los terrenos y nosotros tratamos de empezar a hacer la obra. Conceptualmente, el Plan Juntos, este proyecto, apunta a gente que está viviendo en zona muy jodida, que no tiene viviendas. Cuando viene Plan Juntos a Salto hace dos años y medio, nosotros acá tenemos la ayuda de todos los socados de Salto, que son realmente donde vienen estas familias que van a habitar acá. Los socados son los que están en los barrios con asistentes sociales, en la cual apuntan y hacen el recorrido en todos los barrios, y donde realmente nos presentan las familias en zonas carenciadas. En este barrio, por ejemplo, que es un barrio muy numeroso, Saibal Sur, tenemos el apuntalamiento del socat Pasos, en la cual hizo todo un seguimiento de las familias que hoy están participando de este plan. Hay gente de todos los barrios. También hay gente de los CAIF, que también nos están dando una mano, haciendo el seguimiento. Pero en este caso, por ejemplo, hay gente de todos los barrios, de todas las zonas. Nosotros tenemos mesas interinstitucionales en Salto, en la cual participan todas las instituciones, todas, todas. Realmente eso nos ayuda a ver un poco la realidad. Estamos ahora encarando una realidad muy cruda, en la zona rural, por ejemplo. Bueno, en eso andamos metidos todos y tratando de dar una mano a esa gente que realmente ha quedado un poco atrás y tratando de resolverle o no. Muchas veces, a veces no se puede, pero tratando más o menos de indicarle qué caminos tiene que tomar.